¿Cuál es la opinión que más te debe de importar? ¿La de los demás, la tuya o la de Dios? En este artículo sobre dirección espiritual quiero volverte a insistir en la importancia de esta práctica que lleva tantos años en la iglesia y que se sigue renovando a través de los avances de la psicología, del acompañamiento, de la espiritualidad. Es una práctica que no solamente se le inventó a alguien, sino que es de la iglesia, viene en la Biblia. A Dios le gusta darnos esos consejos para conocer cuál es su opinión, a veces a través de alguien más, porque nadie es buen juez de su propia causa. No dejes de tener dirección espiritual y de seguirla llevando a otro nivel.